Y le ponen cualquier nombre, ¿no? Cualquier nombre. Claro, y también se voltea muchas veces en la vida. Uy, peligroso. Oye, ¿y a qué te dedica Gabriel? En estos momentos, pues, estudios. ¿Qué estudias? Ingeniería... Ingeniería civil y electricidad industrial. ¿Ingeniería civil? ¿Y ingeniería...? No. ¿Cómo es? Electricidad industrial. ¿Y eso va a ir de la mano enseguida? ¿Es el énfasis o qué? No, son dos diferentes. ¿Y todas dos las estás haciendo? Pues sí. ¿Y en qué universidad? No, en la universidad no, en el Sena. Ah, estás en una técnica. Ok. O tecnológica. ¿Técnica o tecnológica? Técnica. Ok, listo. Sí, porque debe ser que dura dos años. Si dura dos años, es técnica. Sí, me demora... El de la... 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 Mi timing es la... Me demora año... Año y medio. Ajá. Es técnica. Ajá. ¿Tú estás arriba, verdad? Claro y... La montaña en un cerro. Ajá. Samuel ¿Por qué tienes pena, Samuel? Él nació con pena Con pena ajena ¿Y cómo se llama el barrio donde vive? ¿Cómo se llama? En este momento se llama 8 de diciembre 8 de diciembre O sea, está arriba Bueno, yo he ido a Santa Marta Pero no he estado Como arriba de la En la montaña O sea, que Todo eso Yo me imagino que eso ha crecido bastante Porque lo que veo ahí es Tremenda montaña y arriba muchas casas Claro Muchas casas Tengo una altura como Como 60 metros alto Ajá Yo tengo mi edificio sin pagar Sin mandarlo a construir Y además de eso Tiene una buena vista De ahí se ve en mar Claro Se ven tres playas diferentes ¿Cuál alcanzas a ver ahí? Desde mi casa Pues me subo un poquito más hacia arriba Y logro ver la bahía Que es la playa principal de Santa Marta Ajá Logra ver Rubadero Ok Y también se logra ver Partes de Vallaconcha Ok No, imagínate Tiene buena vista Es la verdad Y si me subo más veo Todas las playas No, imagínate No, imagínate Tiene buena vista